Para 2019, las metas que tenemos establecidas como institución gubernamental pasan en primer lugar por inaugurar la Escuela Nacional del Transporte Terrestre, inauguración que según la planificación, si todo sale en los tiempos que hemos establecido, muy posiblemente finales de abril, principios de mayo del presente año 2019, estaríamos inaugurando la Escuela Nacional del Transporte Terrestre para empezar a certificar conductores del país, empezando con la gran etapa de certificar conductores o pilotos del transporte público de personas y enseguida el transporte público de carga. En segundo lugar, el gran proyecto del Instituto Hondureño del Transporte pasa por terminar de estructurar el fideicomiso que administraría el sistema de recaudo con el cual se administrarían fondos particularmente del pago de la tarifa del transporte público, del transporte de personas, en la ciudad capital con tarjeta prepago. Ese dinero es administrado en un fideicomiso y solo ese fideicomiso es el que falta para terminar de estructurar este enorme proyecto de modernización del transporte, empezando por la ciudad capital. Esto también, hay esfuerzos concretos y muy avanzados en San Pedro Sula y ya empezaron los primeros esfuerzos para que empecemos con el proyecto de modernización en la ciudad de La Ceiba. Este es el segundo proyecto.